Yo no sé nada de qué vas a hablar, mira en tu espalda la puedes clavar Quiero orbitar, fuera del rap, mucho más lejos si puedes llegar Donde no estás, allí te sentí, no quiero más lo que dejas en mí No voy a huir, voy a diluir, en agua la mierda y de un trago sufrir No más sufrir, no es bueno pa' nadie, menos pa' ti Si eres un ángel, deja que baje y que no se relaje Poca percha para tanto traje, pero disfraces, pero equipajes Con lo puesto a disfrutar el viaje, no te retrases, sigue los compases Que pase de fácil, deja que nos planeo bien esto Deja el resto y sin prisa marchemos, no lo pensemos y no lo entendemos Queda camino para que busquemos Nos hemos dado con la técnica Lento, deprisa, no hay prensa, fama ni estética Solo palabras que vuelan sin alas, impulsadas, entrecaladas Con mi manada nadando en mi salsa, pinto pumayas que rompen tus zarzas Con esas zarpas, con el gordo colocone que gastas Fluyendo rastras, voy sin plancha, a chica ya se llega con alma Solo es fluir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es pensar para entender que quiero aprender con hermanos a estar Solo es fluir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar, solo es ser, ni principio ni fin Estoy en proceso de introspección, escapo de límites en cada acción Hablan de paz, hablan de Dios, fácil palabras, se lían solos Los veo en miradas, ojos rabiosos, veo sus labios mentirosos Se engañan, te engañan, que no te corten las alas Que si cuesta escapar, mayor recompensa Creando mi atmósfera, el tiempo y el lugar Suprimo fronteras, extingo su plato Exijo fumar, flotar, sudar y sangrar en el mismo compás Huir de mentir, solo sentir Verme reír en un parque en Burkati Cualquier parte del mapa mundi Solo con los buenos complis Si basta ya casi, no hay quien nos pare Piso en la tierra, vengo constante Victor y Daniel huelen en el aire Huele bien, huele Madre verde, negra suave, puño fuerte Tarde para disculparse, tiempo para conocerse Queda largo viaje, sitios pa' perderse Solo es fluir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es pensar para entender y quiero aprender con hermanos y estar Solo es fluir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar Solo es ser, y bien y fin Solo es fluir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es pensar para entender y quiero aprender con hermanos y estar Solo es fugir para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar, solo es ser tu bien y fin